¡Sami! 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 ahí son muchos. Son muchísimos. ¡Vení, vení! A lo mejor me lo termino. A lo mejor me lo termino. terminate ya. Terminate. Termínate. No, que hay un bunda ya. ¡No! ¡Vámonos! ¡Se lo atleta! ¡No! En serio? ¡No, en serio! ¡Con una pieza! ¡Una pieza! ¡Me queda! ¿Vámonos? ¡Vámonos! ¡No! ¡Pedrajaz! ¡Pedrajaz! ¡No! ¡A mí me quedan tres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡No, no, no!